¿Qué pasa chicos y chicas? Estamos aquí en un nuevo video para que puedan saber de Minecraft. Así como lo han escuchado, chicos, vamos a jugar unas partiditas de Skyward. Cuando... Vale chicos, vamos a comenzar la partida ya. A comenzar... Me parece que tenemos Super Santos. Efectivamente. No me gusta jugar estas partidas así con Super Santos porque... Os digo la verdad, soy malo con Super Santos. Entonces... No me mola. Cogemos esto. Pim pam. Rapidito. Porque ya no van a venir seguro. Esto ya tengo casco así que se subo. Una chita super chulita. Es una despejada así que me pongo a equiparme. Y voy a poner eso del lado. Y... Ya está. Pues si va avanzando. Vamos enseguida. Vamos luego. Vamos a poner el puntito por aquí. Ostras! Casi la lió Bardísima, ¿sabes? Casi, casi, casi la cago Casi, tío, casi la cago Casi la cago, tío Vale, no importa Vale Vale, lo que me ha tocado, tengo cosas para repetir Seguimos haciendo puente a las demás islas Chicos, sé que se está haciendo aburrido, pero He aparecido lejísima de donde son otros tipos y solamente un botulisito más ahí hay el tío eso es seguro ahí hay el tío ahí hay el tío me bota me bota me bota me bota me bota me bota lo tengo controlado controlado y me bota tío no me lo puedo creer no me lo puedo creer y yo como me empuja joder jajajaj bueno chicos volvemos a la próxima vale chicos acabo de comenzar la partita cogemos todo esto 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 y lo último esto y espero que que me vaya bien vale por la carga me ha tocado ostras que susto mal cabrón me hago rápidamente una mesa unos paleteros unos paleteros luego esto y esto y ya estamos esto y ya estamos lo veo un cubito en cubito y rápidamente avanzamos hola hola muérete 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 sí 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 eso me va continuamos no se me habrá dejado nada incluso su casquito vale pues seguimos salto un poco de aquí pim pa la 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 En este mapa hay un montón de guisos Vale La situación está controlada Podríamos decir Y porque el momento puede que se viera Y no es lo que yo quiero precisamente Ahora Me muevo, me muevo, me muevo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé si está arriba acá Vaya, vaya, vaya Aquí se la puedo olear, se la puedo olear, se la puedo olear No sé si me ha visto Sí, 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 no me ha visto No, ostras, 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 ostras Ostras, ostras Me viene, me viene, me viene, me viene, me viene A la mitad A la mitad ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Aquí arriba del árbol, aquí arriba del árbol, aquí arriba del árbol, aquí arriba del árbol Lo pongo aquí Rompo Lava Cuidado, cuidado, cuidado Me escucho golpes Regres ¡Ah! Chau ¿Qué se pasa, qué 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 se pasa No se mueren ¡Vamonos! Vamos, por sacita el tío ¿Y tú qué? Tiene para de diamante, cabrón ¿Lo he matado? Lo he matado, tío Flipo Tiene buena pinta esta partida Lava y comida Tiene muy, muy buena pinta esta partida Quedamos tres Es el que está como más equipado, por decirlo así Blogger Hostia, 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 ¿qué está pasando? Ahí Vale Pero no sé qué ha pasado ahí Lo subimos Por aquí ¿Qué ha pasado ahí? ¿Un tío abajo? Ya está Hostia Lo tiramos presas Lo tiramos presas Lo tiramos presas No, no, no Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata No puede ser Vale chicos y chicos Nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado el video Y nos vemos Adiós Adiós